Más de uno Puerto Llano con Julián Camacho Pues cuando son la 1 y 15 minutos seguimos con todos ustedes tanto en Onda Cero Puerto Llano como en IMAX Televisión Y les he venido anunciando durante esta mañana que teníamos una entrevista muy interesante con don Jesús Montes Cota de Cota Gourmet Jesús, buenos días Hola, buenos días y muchas gracias por haberme invitado Para mí es un placer que venga porque eres una de esas personas que está trabajando con mucha calidad Y yo creo que hay que poner de relieve ese trabajo que tú estás haciendo Porque lo tuyo viene de 40 años de tradición con la freiduría, ¿verdad? Sí, nosotros empezamos con una pequeñita churrería Y bueno, pues luego fuimos evolucionando y fuimos haciendo más cositas Luego empezamos a freír patatas Y bueno, pues luego ya empezamos a... Seguimos evolucionando un poquito y empezamos a envasar ya nuestras patatas Y a empezar a distribuir aquí por la zona de la comarca y eso Además muy bien etiquetadas, ¿eh? Muy bien etiquetadas Patatas Cota Exacto Y bueno, pues hemos seguido nosotros hoy un poco la tradición Quiero decir que ante todos también somos churreros Que seguimos haciendo churros los sábados por la mañana Tenéis una churrería en Puerto Llano situada en las 630, ¿verdad? Correcto, ahí era entrada del recinto ferial Y bueno, pues hemos seguido un poco por no perder la esencia, digamos, del negocio Que es esa, justamente Pues hemos seguido Y luego ya, bueno, pues hace 10 años por ahí Montello la tienda que tenemos Vamos a hablar primero de esa trayectoria familiar, ¿no? Porque hace 40 años empezáis con la churrería 40 no, ya son casi 50 O casi 50 años, fíjate, mejor me lo pones, ¿no? Correcto, 50 años Y fíjate, Jesús, cómo hacer churros también tiene su secretillo, ¿verdad? Hombre, por supuesto No es nada fácil hacer churros Sobre todo, además, cuando lo prueba uno y dice Qué rico está, ¿no? Porque hacéis unos churros que no son grasientos Que además el aceite es algo de primera línea, ¿no? Sí, sí, utilizamos un aceite, unos aceites buenos Siempre utilizamos un girasol Un buen aceite de girasol, buenas harinas Y bueno, luego, pues tener nuestra receta Esa que ha aprendido mi madre y mi padre y mis tíos Y nosotros pues la hemos seguido llevando a cabo El buen churro de cota, ¿no? Porque, insisto, habéis seguido toda la familia Con ese negocio, en la actualidad ¿Quién lo regenta? Aparte de tu tienda, que imagino Solamente he quedado yo Has quedado tú Sí, solamente sigo yo Llega un momento en el que hace 10 años, dices Estableces en el centro de Puerto Llano, cota Gourmet Exacto Y bueno, una tienda un poquito más especializada Y ya decidimos abrir otros caminos Que no conocíamos, no conocíamos para nada Entonces, bueno, aparte de nuestros productos Que seguimos elaborando en nuestro obrador Pues decidimos empezar con el tema del jamón El tema de los quesos El tema, pues, de todos los embutidos Insisto, sin tener ni idea Y bueno, pues ahí poco a poco También nos hemos ido haciendo un poquito Para otros sitios Bueno, sin tener ni idea Con la experiencia propia de los años, ¿no? Que no es poco Exacto, sí, sí Es lo que nos ha ido dando un poco Y bueno, lo que hacemos es un poquito Salir un poquito fuera del Digamos de lo común Utilizando productos muy De mucha calidad De mucha calidad Mimándolo mucho el producto Eligiendo muy buenos proveedores Y bueno, también hacemos un poco una labor Utilizamos siempre gente Que, bueno, pues traemos mieles De algún pueblo de por aquí Utilizamos cosas así Que de pequeños fabricantes Y pequeños... Y bueno, vamos dándole un poquito más de relevancia Siempre productos delicatessen Sí, se le pueden llamar delicatessen Yo no es una palabra que me gusta mucho utilizar Yo siempre digo, pues cosas ricas y bien hechas Y con mucho cariño y con mucho mimo, ¿no? La verdad es que el jamón que hay en Cota Gourmet Es delicioso Es suavecito, magnífico Pero yo siempre he dicho Y te lo he comentado antes Que a mí lo que me gusta mucho Son las almendras fritas Que tenéis, qué exquisitez Utilizamos muy buena materia prima Traemos siempre una almendra comuna, nacional Nuestra, la seleccionamos Y luego, bueno, pues Con la base que tenemos De tantos años De freír nuestras patatas Nuestras cortezas y tal Pues se lo hemos aplicado Se lo hemos aplicado a ese producto La verdad es que es un producto que... Qué ricas estas las almendras Que nos están demandando muchísimo Con una cervecita o un vinillo Entran de una forma tremenda, ¿no? Sirve también mucho para acompañar el jamón Y para acompañar un buen queso Sí, sí, sí La verdad es que es un perfecto... Porque además en Cota Gourmet Tenéis productos ibéricos Tenéis quesos Tenéis patés Tenéis frituras artesanas Tenéis patatas Tenéis de todo Tenemos un poquito de todo, sí Y seguimos aumentando un poco el abanico Ahora también tenemos productos de quinta gama Que son comidas precocinadas Siempre Pues una línea Digamos De un producto bien hecho y bien elaborado Ahora estamos trabajando con Con un agente del País Vasco Y bueno, pues Tenemos desde un bacalancha Faina O que llegas a casa Lo metes en el microondas Y tienes la comida Pero hay una comida Pues un plato de restaurante Un plato de restaurante Puede ser una estrella Michelin Perfectamente Porque la verdad es que lo elaboran perfecto Entonces Pues nos hemos subido a ese carro también Viendo un poco que la gente Cada vez demanda más ese producto ¿Lleváis la comida Si os la piden a casa o no? Sí, sí Nosotros tenemos servicio a domicilio Sí, sí Sin ningún problema Porque también hay mucha gente Bueno, clientes nuestros De hace diez años Que ya tienen una cierta edad Y bueno, pues Por problemas Aparte de lo que tenemos ahora Pues son gente que a lo mejor Ya no pueden salir de casa Y entonces pues nos llaman Y nos piden nuestras buenas legumbres Que quiero recalcar Que tenemos una legumbre Del barco de Ávila Que es una auténtica pasada Los garbanzos Las lentejas Nuestras habicholas Del barco de Ávila Y entonces bueno Pues se los suministramos en casa Lógicamente ¿Y cuáles son los productos Que más quiere la gente? Los productos que más quiere la gente Hombre Quizás el producto estrella Que tengamos nosotros en la tienda Aparte de nuestros frutos secos Y nuestras almendras Como bien has dicho antes Y tal El jamón El jamón Y el queso Exquisitos El jamón y el queso Tenemos una selección de quesos muy buena De nuestra zona Sí, sí, sí También de nuestros vecinos De los pedroches Que también traen muchísimas cosas Estamos muy próximos Y la verdad es que son Una auténtica Una auténtica delicia Jesús Jesús Además tenéis vinos Cabas Champán Correcto Es decir que cuando uno va a tu casa A Cota Gourmet Bueno Se puede llevar todo lo que ansíes llevarse Sí Esa era la idea Un poco En principio Es decir Si te vas a hacer Un Una cosita en casa Pues que Nosotros te podamos dar Todo ese Ese Bueno Te puedes llevar desde un buen vinito Una buena cerveza artesana Aquí de nuestros amigos de Puerto Llano De Liber De Liber Hay que remarcarlo Que están haciendo Una cerveza súper buena Es que además tenemos cosas De una gran calidad Y no le damos el valor Porque que las vemos Tan Tan A diario Y tan constantemente Que Pero realmente se está trabajando muy bien ¿Verdad? Liber es un ejemplo de ello Por supuesto Además yo me gusta mucho Empezar a trabajar con esta gente Porque creo que están haciendo Una Lo que pasa Claro Que Bueno Hoy día ya claro Con el tema de las redes sociales Y tal Pues se puede Digamos Pero bueno Pero sí que les cuesta un poco salir al mercado ¿No? Entonces bueno Yo dentro de lo poquito que pueda hacer Si lo puedo dar a conocer Pues Es una cosa que me estoy centrando Último Bastante Me estoy centrando últimamente Cuando uno va a Cota Gourmet A elegir Lo que quiere llevarse a casa Bueno Puede gastarse el dinero Que quiera gastarse ¿Verdad? Por supuesto Es una cosa que además Yo siempre recalco mucho ¿No? Es decir A mi casa no solamente Puedes comprar desde una botella Por ponerte un ejemplo De Moe Chandon O Don Periñón Hasta un cabita De aquí de La Mancha Que nosotros siempre lo ofrecemos Y que vale Ocho o nueve euros ¿No? Es decir Que tanto una cosa Como la otra ¿No? Pero entrar a mi casa No solamente es decir Es la predisposición Que Que vas a tener A gastarte un dinero Pero no Yo creo que hay muchísimas cosas Que hay nuestras cortezas Que las hacemos súper buenas Riquísimas Y baratitas Ahora hacemos unos lotecitos Muy buenos Sacamos uno para el fin de semana De 18 euros Que la verdad es que Es una maravilla Que te llevas tu botellita de vino Te llevas tus cervecitas artesanas Y bueno Pues te damos un poquito Una tablita de ibéricos Con unas cortecitas Con unas almendritas Nos estás abriendo el apetito Claro Entonces un poco Creo que Estamos un poco también Pues intentando De llegar a todos los públicos Y sacar un poco también esa idea ¿No? Si entro a esta tienda Me voy a gastar enseguida Pues 50-60 euros No para nada En absoluto Se puede comer barato Y se puede comprar barato Y además con mucha calidad Que es lo que tenéis En Cota Gourmet Exacto Ese es el tema Jesús Me dice mucha gente Que le gusta mucho En las redes sociales Cuando subes Esas bandejas Tan apetitosas De ibéricos Por ejemplo Esas fotos Bien hechas Porque abre el apetito A la gente A través de las redes Sí Es una cosa que hacemos Bueno Me puse y digo Bueno Al final Tampoco me da mucha vergüenza De salir ¿No? ¿Por qué? Para nada En absoluto Todo lo contrario Coge un poco de gusto Incluso Porque además Es algo que me está yendo Bastante bien ¿No? Y mostrar a la gente También un poco Lo que hace Y la verdad Es que está teniendo Mucha aceptación El tema de las redes sociales Está teniendo mucha aceptación Una de las ventajas Que tiene Cota Gourmet Es que está en el centro De Puerto Llano Sí estamos en la calle Alameda Calle Alameda Calle peatonal Correcto Y además ahora Como esa calle Ha cogido tantos auges Sí Y bueno Ahí estamos Luchando El año 2020 Para todos Para todos En general Ha sido un año nefasto ¿No? ¿Lo habéis notado En Cota Gourmet? Sí Sí La verdad es que sí Que la gente sale menos A la calle Pero bueno Yo creo que lo que hay Es mucha constancia Y mucha lucha Y estamos intentando Llegar a todo el mundo Y La verdad es que nosotros Hacemos Una serie de cosas Pues que no hacen Por ejemplo Las grandes cadenas Ni todo lo contrario ¿No? Es decir Tú te quieres llevar Un jamón a casa Y yo te doy la opción Incluso de cortártelo De que lo pruebes En la tienda Donchearlo Donchearlo Te lo envasamos al vacío Es decir Que creo que nosotros Hacemos cosas Que son valores añadidos Que le metemos al producto Que no lo cobramos Pero que al final Pues bueno La gente reconoce Ese esfuerzo Y ese trabajo Y la verdad es que bueno Con ese tipo de cosas Pues nos estamos manteniendo ¿Sabes? Jesús Cuando uno es autónomo Y uno tiene un negocio En tu caso ya grande Pues me imagino Que 24 horas sin dormir Pues prácticamente Sábados, domingos Todos los días Hay que dedicarle Mucho tiempo Mucho esfuerzo Y es de la única forma Que entiendo yo Luego cada uno Puede entender las cosas De una forma Cada uno en su negocio Pero creo que Y más con los tiempos Que corren No nos queda otra Nada más que dedicarle Mucho, mucho tiempo Mucho esfuerzo Mucha dedicación Mucho cariño Y tratar muy bien A la gente Que es muy importante Que la gente siempre Sin duda Esté contenta contigo ¿Sabes? Y bueno yo creo que Hombre tú eres una persona Muy conocida en la ciudad Con una trayectoria importante Y eso es un valor añadido Sí Sí La verdad es que sí Que al final La gente te conoce Por lo que haces bien ¿No? También se hacen cosas mal Y cuando se hace una cosa mal Intentas rectificar ¿No? Pero creo que La gente En general Está muy contenta Con nosotros Eso lo recibes El día a día ¿Sabes? Sí, sí, sí Recibes el cariño De la gente Y lo bien que lo haces Y bueno Y al final Es lo que te decía antes Ese valor añadido Que nosotros le incluimos A A esa dedicación A la hora de venderte Un producto Y tal Pues al final Te compensa Te compensa hacerlo Porque bueno Porque al final Creas una cosa Que es muy importante Que es la seguridad ¿No? De que tú Te vas a llevar Una cenita a casa Joder Y que al final Pues sabes que más o menos Te va a salir rico Que eso es muy importante O importantísimo No jugártela ¿No? Importantísimo Yo te ofrezco una cosa Y yo te digo Mira pues yo creo que Puedes poner esto O este vino O este cava O vas a quedar Perfectamente bien Con este paté Con esta historia Con esta y tal Y al final La gente se fía Mucho de lo que hacemos nosotros ¿No? Y eso es muy importante Jesús ¿Qué le pides entonces A este año 2021? Pues Yo le pediría De que bueno De que se solucionaran Todos los problemas Que estamos teniendo A nivel A nivel de la sociedad Y bueno Que el 2022 Venga de otra forma Diferente Porque la verdad Es que está siendo Está siendo muy duro Yo lo noto En la gente Está siendo muy duro Muy duro En todos los sectores Porque ya no hablemos Del sector de la hostelería Que yo también Pues tengo cierta dedicación A ellos Porque son clientes míos Y dan Y bueno Aquí pues Me gustaría De recordarlos Y darles Y darles mi apoyo ¿Sabes? Porque realmente Lo están pasando Francamente Sí Posiblemente Uno de los sectores Que más está sufriendo La situación de la pandemia Sea la hostelería Sector del ocio En general Totalmente Y la verdad Es que les ha pillado Un año horrible No los siguientes Y bueno Pues desde aquí Pues darle Mucha fuerza Y mucho apoyo Y esperemos Yo creo que sí Que al final Todo va a salir Hay que ser optimistas Tenemos esperanza Todos con eso De la vacuna Y sobre todo Tenemos que ser optimistas Hay que pensar Que el tiempo Futuro Pues va a ser mejor Que el pasado Es que si no tenemos Ese arma Que se llama El optimismo Para mí Yo creo que Malamente Bueno pues Vamos a terminar Contándome Imagínate Una persona Anónima Una Que nos está Escuchando O viendo Por IMAS Televisión Dice Yo voy a ir hoy A Cota Gourmet Y voy a ver Con qué me sorprende En qué me pueden ofrecer Para que yo vaya Y me lleve Para comer Por ejemplo Ahora a mediodía Pues lo que te contaba Antes Todo este tema De la comida Esta que tenemos De quinta gama Y luego pues tenemos Podemos sorprender Con muchísimas cosas Con unas buenas Judías con perdiz Que tenemos Que ricas Trabajamos con una casa De Toledo Que hace Y bueno pues Una racioncita De judías con perdiz Pues estamos hablando De un platito De cinco euros Y la verdad Es que son Una auténtica delicia Y has comido Con eso has comido ya Prácticamente Comido muy bien Comido Para hacer un buen aperitivo De una poquita mojama Tenemos unas cositas Muy ricas En el tema de mojama Hueva de maruca Todo ese tipo de cosas Y bueno pues Darles lo mejor Que tenemos allí Yo creo que Al final es Lo fundamental En esta historia A vosotros El horario No os ha afectado Con lo cual Se puede ir De momento no De momento no De momento estamos abiertos Desde las nueve De la mañana Hasta las dos Y luego desde las cinco Hasta que el público Quiera No tenemos horarios Tampoco Pues desde por la mañana Temprano Usted puede tranquilamente Dedicarse a ir a comprar Y a comerse Esos churros maravillosos En la churrería Que tiene Cota En las 630 En la ciudad de Puerto Llano Y posteriormente Para comer y cenar Y hasta para merendar Y hasta En cualquier hora del día Usted va a Cota A Gourmet Y allí realmente Puede elegir Productos de primera calidad A un precio barato A darle una alegría Al estómago Que también se lo merece Que se lo merece Sobre todo Los disgustos Que no sean Menores Que las penas Sean más llevaderas Muy bien Pues Jesús Montescota Ha sido un placer De tenerte aquí En esta casa En Onda Cero Y Más Televisión Y que sigas trabajando Con mucho éxito Con el éxito Que los clientes demandan Y que tú ofreces Pues muchísimas gracias A vosotros Buenos días Me he agradecido